A ver, que mierdas me toca. Oh, 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 mea. Eh, ok, ¿no? Pues nada, pues nada, pues nada, vale, yo qué sé, si es que no la voy a usar nunca. Es que no me lo puto creo, yo es que estas cosas me dan igual, lo mejor es que me está tocando a mí dos veces la mierda esta, yo solo quiero o la ballesta o la pistola, porque va, en sí me da un poco igual, ¿no? Pero me toca dos veces esta cosa que no voy a usar yo nunca, la tengo duplicada y hay gente que no la va a tener nunca, supongo, ¿no? Estoy flipando, tío, pues habrá que probarlo, tío, digo yo, a ver, es que, es que ¿dónde me pongo yo esto? ¿Qué camuflajes? Bueno, pues habrá que darle, ¿no? Básicamente os acabaré subiendo este vídeo por la gilipollez, básicamente, porque me ha hecho gracia, nada más, tenéis el otro vídeo de hoy, que ya lo veis, bueno, que está en la descripción, pero bueno, o sea, ese es el vídeo de hoy, por decirlo así, esto es una gilipollez, como aquella época hace cuatro años que nos sacábamos un clip o un fail y lo subíamos un vídeo de 30 segundos solo con el clip o el fail, pues se podría decir que esto es esa tontería, porque bueno, ha salido este parche súper gordo con super armas nuevas y todo el mundo está, pues, meándose en las bragas para que le toquen, ¿no? Y a mí va y me toca, cuando no me interesa ninguna, solo me interesa como mucho la ballesta, no me ha dejado ni un puto duro, porque no voy a dejarme un puto duro, y va y me toca esta cosa, mira, mira, chaval, mira, madre, espera, 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 pero dale, buah, chaval, hay que sacarse un clip combo con esto, es un poco, es muy rara la animación, es realmente rara, canción de furia, no, no apunta, bueno, esto dudo que defienda, ¿no? Mira, 50 bajas cuerpo a cuerpo, para que veáis yo lo que uso estas cosas, podría sacarme algún clip con esto, por variarlo, pero es que es muy complicado sacarse algo con esto, para mí, mira, lo toro con la espada, esto tiene un ratio enorme, esto lo está tocando a todo el mundo, dale, toma, objetivo abatido, ¿veis? Si es que yo para qué quiero estas cosas, y a mí es que lo que me mola es ir con el sniper pegando tiros, saltando y matando, a ver, que esta guapa no se la va a quitar nadie, ¿no? Pero, pero bueno, vale, si algo podemos determinar es que no, no hay comando, o sea, no, no te, no te, no te acerca de 20.000 metros, como por ejemplo, especialista o el comando, tipo de moda en Warfare 2, ¿no? Por lo cual, me alegra, porque así, pues cuando encuentre a alguien que va con esta cosa, no me va a hacer esto, ¿no? Ala, pues bueno, vaya tontería, ¿no? Pero, está, está chula, realmente no, no sé, me voy a intentar sacar algún clip con ella, mezclándola con el sniper y tal, pero que vaya, o sea, que me hayan tocado dos, ha sido ya el desfase, me da un poco igual que me tocara una, ¿no? Pero que ya, que ya que me tocaran dos, vamos a, vamos a quemar los, voy a quemar los duplicados, a ver si, si vuelve a, a tocar algo, voy a quemar la espada duplicada, me ha dado para un común, increíble. Había cosas, había cosas en ese, pero bueno. Madre mía, doble flip con la espada. ¡Míralo, míralo! ¿Dónde va, campeón? Si es que es eso, el tío se pensaba que la espada llegaría más lejos, igual que yo. La primera impresión que te llevas de esta cosa es que, al ser una espada, va a pegar de lejos, que flipas, pero no, o sea, lo han hecho supongo que para, que no, para balancear la cosa, ¿vale? O sea, es como un cuchillo, creo que tiene el mismo rango exactamente que un simple cuchillo, lo que pasa, pues, es que tiene esta forma de espada y ya está, o sea, mira, fijaos, o sea, es que nada más, no vale para más. Así que es un cuchillo, pero con forma de espada, o sea, no tiene mucho más misterio, la verdad. No vale para mucho más, es todo visual, así que da. Y bueno, poco más os voy a decir, gracias por ver el vídeo, ya os digo, era por la gilipollez que me habían tocado dos espadas y pues me ha hecho gracia, es un vídeo de abis corto aquí, sin mucho más misterio, así que... bueno. Espero que os haya gustado, dejar like, no sabéis si tal, bueno, ya os repito, insisto, el vídeo realmente de hoy está en la descripción o más para atrás en mi canal, si lo buscáis, que es el de Cliff Rats, así féis que ahí, ahí sé que me marco unas buenas plays con el sniper, así que bueno, hasta entonces y adiós, hasta mañana.